Hola Gonzayas, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos en este nuevo video. Hace tiempo que nos ausentamos por varias semanas, meses, pero estamos aquí de nuevo con ustedes. Estamos el día de hoy para compartirles un acontecimiento que ha pasado en nuestras vidas en estos últimos días y es el nacimiento de nuestro segundo hijo. En este video les vamos a compartir nuestra experiencia como la compartimos en su momento con nuestro primer hijo y pues todo lo que pasó en estos meses, el baby shower, el gender review y todo lo que pasó. Así que acompáñenos a ver. Aquí a ver. Mira. Bueno, no te pasas, estoy tanto como yo. Oh my gosh. Uy, también. No, hombre. Ven. Ven aquí. Este también se ve como... Milit. También. Mira. Las niñas estuvieron empezando al papá. Cué, cué. No estuvo tan sincerísimo. Sí. Mi nombre es Daniel y pienso que va a ser niño. No, tú puedes desear... Claro. Mi nombre es Jorce y pienso que iba a ser niño. Mi nombre es Dani y yo creía que iba a ser niño hasta que llegué. Y ahora creo que es niña. Mi nombre es Dani y yo creo que iba a ser niño. Nada, yo no sé, yo no sé qué va a ser. ¿Qué crees tú más bien? Pues yo creo que, ay no sé, es que no estoy segura. Niña, niña porque todos dicen que es niña. Nos pasa igual, pienso que va a ser niña. Bueno, soy Rose y no puedo decir quién es. Mi nombre es Tessy y creo que va a ser niño. ¿Tu nombre, mamá y qué crees? Alessandra, creo que va a ser niña. Niña, niña. Claudia y creo que va a ser una niña, niñita. Hola, yo soy Diana de Colombia. Creo que va a ser niño. Mi corazón me lo dice. Hola, yo ya sé quién eres, pero creo de que... Ah, no, no, no tengo que decir. No, 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 no. Otra vez, otra vez, otra vez. Yo soy Nacir y creo que va a ser niña. Lo estoy viendo de aquí. Hola, yo soy Amparo, yo ya sé qué eres y te vamos a querer mucho. Hola, futuro bebé. No sé qué eres, pero creo que eres una niña. Muchas felicitaciones y ojalá disfrutes tu nueva vida con tus nuevos papis. No, 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 no. La pasé rico. ¿Ya hay todos sus videos? Ya. A ver, contamos de 10, 9, 8, lo abren y lo cofetis. ¿20? Bueno, bueno. ¿20? ¿En serio 20? Sí. 12, 10, 9. 10, 10, 10, 10, 10. 10, 10, 10. Otra vez, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Ok, 10, 9, 8, 7, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Juego, Juego, Juego Por eso les dije ¡Yo sabía! ¡Lo sabía! ¡Felicidades! La fiesta se crece en la clase de inglés Cuatro meses más tarde ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Puedo la mano para ponerlo en elón? ¿Puedo? ¡No! ¡Gracias! ¡Que no debo! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Buenos días! ¡Los días! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo sentiste este segundo parto? Más relajada, hasta cierto punto más fluido, bueno fluido porque con Tenoch la verdad fue muy estresante, muy fuerte, una experiencia fuerte en el tema de labor de parto. Y con nuestro segundo bebé, con Kenai, pues ha sido todo muy fluido. La verdad es que yo no me esperaba que todo fuera a ser tan rápido. Y bueno, pues yo creo que también influye mucho lo que las enfermeras estuvieron aportando en ese momento de labor de parto, información, técnicas. Y pues que ellas dicen que el segundo bebé, pues el cuerpo ya tiene memoria y es más fácil. Cuando llegamos por el tema de las contracciones, ya eran más rápidas, ya eran más frecuentes, tenían un ciclo bastante marcado y ya no nos dejaron salir del hospital. Dijeron, pues sabes que este es tu segundo hijo, entonces más vale prevenir, ¿no? Entonces dijeron, vamos a hospitalizarte, vamos a dejarte un cuarto. Y fue cuestión de 12 horas prácticamente en la que llegamos y a las 12 horas fue el nacimiento de Kenai. Yo como esposo definitivamente vi a Ana más tranquila, más relajada, inclusive al momento de que nace Kenai, nuestro hijo. Pues ella se ve más relajada, ¿no? Con un temple más tranquilo, de alguna manera jovial. Y pues contentos de esta oportunidad de ser padres nuevamente aquí estando aquí en Canadá. Sí, sí, definitivamente sí fue una experiencia completamente diferente. Bueno, yo creo que también influyó porque en esta ocasión yo pedí que me inyectaran un poco de morfina para tolerar las contracciones. Porque como bien dice Axel, ya eran muy consecutivas, pero todavía no tenía la dilatación que era. Sin embargo, me dijeron, bueno, tus contracciones ya son consecutivas, entonces es una razón para que ya te quedes. Y te vamos, si tú quieres, te podemos poner morfina para que toleres el dolor y relaje tu cuerpo y eso ayude a que abra más rápido. Entonces sí, la verdad es que fue bastante rápido. Como dice Axel, en 12 horas todo pasó. Y algo se me hace curioso para el tema del sector de salud es que nosotros no pagamos nada para el tema de parto. Todos los servicios, estudios, radiografías, todos los ultrasonidos y todo eso, no se pagó nada. Pero cuando llegamos aquí al tema del parto, curiosamente el estacionamiento sí se tiene que estar pagando. O sea, pagamos alrededor de unos 11 dólares por la noche o por el día, según el turno. Y es algo curioso que se me hace que se tenga que pagar por un el estacionamiento en vez de estar pagando por los servicios médicos, que son excelentes. Hasta estas dos ocasiones que hemos estado, nos hemos sentido muy satisfechos, muy arropados por el servicio médico de Bornavi, ¿verdad? Sí, los doctores y doctoras que nos estuvieron revisando cada periodo, o sea, cada mes, cada semana que correspondía del embarazo. La verdad es que fueron súper, súper profesionales. Exactamente, no pagamos nada, nada. Que yo creo que es una de las cosas positivas, inclusive por el seguro de trabajo de Axel, pues tenemos un seguro de gastos extendidos, de gastos médicos extendidos, lo cual cubre una habitación para los que querramos tener una habitación privada después del parto. Bueno, pues esta tiene un costo como de casi 200 dólares por noche y bueno, esa fue cubierta por el seguro del trabajo de Axel. Entonces, como dice él, solo se pagó lo del estacionamiento de dos días. También dato que nos mencionaban las enfermeras es que ellas normalmente tienen cuatro partos simultáneos al mismo tiempo como máximo y que llega a haber un quinto. En ese caso tendrían que llamarle a una enfermera adicional, pero justamente más o menos al mismo tiempo son estas cuatro personas que pueden dar a luz y pues ellas ya tienen ahí su relevación de turnos y trabajan y tienen bien sincronizado todas sus actividades. Cuando yo estaba en labor de parto, como son diferentes cuartos, me imagino que son cuatro o cinco, al lado de donde nosotros estábamos estaba otra persona igual dando, estaba en labor de parto, entonces éramos dos al mismo tiempo. Entonces era algo curioso porque cuando fue con Tenoch, pues yo ni siquiera, o sea, yo escuchaba que nacían bebés, pero yo decía, ¿por qué el mío no nace? Y ahora fue como que al revés, ahora me tocó a mí escuchar que a la otra persona pues le costó más trabajo, se escuchaba y decía, híjole, seguramente ha de ser su primer bebé y sí, ya después una enfermera nos dijo que era su primer bebé y que pues había alargado. Entonces yo creo que es normal cuando somos primerizas. Mi respeto es para todas las mamás. Ustedes hacen un esfuerzo realmente muy, muy fuerte para dar a luz y es algo que se les agradece mucho y la neta se la rifan, se la rifan ustedes. Y bueno, pues esta fue nuestra experiencia. Si tú quieres venir como turista, sí tiene un costo. Sabemos que tiene un costo el parto si quieres tener a tu bebé aquí. Hemos escuchado que más o menos está en 15 mil dólares, pero es algo que nosotros no manejamos de información. Solamente han sido como comentarios que hemos escuchado de otras personas. Y bueno, para los que estamos como residentes permanentes, los que están como estudiantes internacionales o con un permiso de trabajo, sabemos que no se paga nada. Entonces, porque cuando nació Tenoch, teníamos permiso de trabajo, no pagamos nada y ahora que somos residentes permanentes, pues tampoco se pagó nada. Y bueno, ya también para cerrar este video, el recibimiento siempre de los hermanos es algo complicado por el tema de los celos. ¿Cómo fue el recibimiento de Tenoch con Kenai? ¿Cómo sentiste el recibimiento de nuestro hijo, nuestro segundo hijo? Y era algo que nos preocupaba bastante, porque no queremos que él se sienta desplazado. Definitivamente el bebé pequeño también necesita atención. Pero tratamos de hacer todo lo posible para que él no lo sienta así. Y bueno, el primer día que llegamos con Kenai, pues él lo sintió así, como que se sacó de onda. Y lloró, y yo también. Se me salieron las lágrimas porque, pues sí, o sea, él era nuestro centro de atención. O sea, siempre era como él, él, él. Y de repente llegar con otro bebecito, pues para él fue así un choque. Pero ya al siguiente día, él se levantó, lo escuchó llorar y lo fue a abrazar y le dio besos. Entonces, hasta ahorita creo que todo va bien. Solamente hay que estar monitoreando que a la hora que él se le acerque, pues que no sea tan fuerte, ¿no? Porque pues obviamente él lo mide en su fuerza. Papás, un último mensaje. La están haciendo muy bien. Se están rifando ustedes todo lo que hacen en su día a día como papás. Es un trabajo muy ardo. Es un trabajo muy desgastante, pero que tiene esa recompensa. O sea, ese noble, ese noble trabajo de ser papá, la neta, igual. O sea, papá, mamá o el ente educador. Mis respetos, completos respetos y échenle muchas ganas. Se puede, sí se puede. Verlos crecer, verlos sonreír, es algo que no tiene precio. Sí, claro. Y bueno, también a las abuelitas, que también hacen mucho esfuerzo porque, bueno, creo que no saben, pero mi mamá pudo venir un mes, casi un mes antes de que naciera Kenai y va a estar tres meses aquí hasta septiembre. Entonces, la verdad es que ella nos está ayudando bastante. Yo creo que si mi mamá aquí, la verdad, esto sería más un caos y quizás no estaríamos tan sonrientes y tan frescos como ahorita, ¿verdad? Pero bueno, va a estar mi mamá acá y después viene mi suegra. Entonces, creíamos al principio con Tenoch, pues no fue necesario que viniera mi mamá. Una por el tema del COVID, no la dejaron venir, entrar. Y la otra, pues entre los dos nos aplicamos y sacamos todo adelante. Pero ya con un segundo bebé, pues sí sentimos que era necesario una mano extra. No hubiera sido posible estar en el hospital y tener la tranquilidad de que estaba en buenas manos de nuestro Tenochito. Y sin duda alguna, el apoyo de las abuelitas es muy importante. Y más en estas épocas cuando es un nuevo cambio, una nueva transición para el bebé, para nosotros. Así que pues hay que estar atentos y pues nada, a seguirle echando muchas ganas. Sí, si tienen la oportunidad de que tengan esa ayuda extra de un familiar, de su mamá, papá, de quien sea, la verdad, sí, considérenlo y sobre todo si otras personas están en el extranjero, pues yo creo que sería un poquito más fluido. Y pues sin nada más por el momento. Gracias por ver este video y los esperamos ver pronto en otro video. Cuídense mucho. Gracias.